Hola, les voy a mostrar lo que me acaba de llegar de mis compras en Chi. Ay, me encanta porque hay de todo. Lo que ni te imaginas, ahí lo encuentras. Pero no me gustó algo que... Miren, estos yo tengo los míos. Rosa. Pero... Pues necesito más. Y mi mamá también le hago con aceites esenciales y eso. Entonces yo necesitaba más. Y saben que hago un llenadero. Cuando les echo los aceititos y luego les pongo aceite de coco, pues el botezote, o sea, se derrama, se esparrama. Entonces me encantó porque este paquetito incluye seis de estos. Esta cosa que es para quitarle, ¿no? Cuando ya se te acabó quitar el tapón. Yo he visto que bien fácil. Creanme que ahí le metes la uña y es un show. Pero saben que una de las cosas que más yo necesitaba de este paquetito es un embudito. Pues no me llegó. Pues no me llegó. No llegó el embudito. Les digo que cuando uno lo rellena... Con las gotitas de aceites, pues está bien. Pero cuando ya lo rellenas con el aceite de coco, es donde se sale y, o sea, este, tiras aceite. Y pues me encantó que dije, ay, aquí va a venir los rolón. Esto. O sea, esto, pues viene con... Es básico, ¿no? Los tapones. Esto que va aquí adentro. Y esto. Y el... El... Lo que me faltó el embudito son como los accesorios que la verdad sí son como muy importantes para esto. No me llegó. Y, o sea, yo les digo que tengo aceititos. O sea, lo que son estos, luego se me acaban y los relleno. Pero luego quiero hacerme de otro. Y ya están ocupados estos para... Por eso los pedí. Pero bueno. Yo les voy a hacer el comentario. Yo seguido pido que me lo manden o no sé qué me van a decir. Pero ¿por qué no les cae gordo? O sea, esto la verdad es que si ya necesito hacerme el otro. Y, pues no, el embudo no llegó. Y ya vacié todo. Y no. Vean estas bellezas. Yo hace mucho me compré una bolsita de estas. No me acuerdo si es Lillian Vernon o qué página fue. Me encanta porque trae unas zapatillas de ballet. Todo lentejuelas. Me costó tan cara. Me costó como 15, 14 dólares. A mí se me hizo cara porque es una... Es como la mitad de esto. O sea, se ve hermosa porque las lentejuelas, miren lo que hace que se ve hermosa. Pero bueno, era de una tienda, no sé, que cuesta más, no sé. Esto costó bien barato. Que 15 dólares ni que nada. Yo creo que menos de 50 pesos es... Ah, porque ya ven que luego con los puntos te rebaja. Costó bien barato. Y ahí me encantaron. Esta sí nada más le cabe nada. Y apretado. No, pues le cabe un... Un labial o un... Algo bien pequeño. Ay, pero está hermosa. Miren nada más el color. ¡Ah! ¡Guau! Esta sí le cabe ya un poquito más. Esta creo que costó 80. Ay, no, no, no. Pero miren qué belleza. Así cuando quieres algo bien chiquito. O sea, sí que no necesitas tantas cosas. O no sé, que vas a ir a una fiesta en la noche. O a cenar y no necesitas muchas cosas. Ay, no, no, no. Está precioso. A mí me encanta estar... Que se muevan. Porque miren, parecen poquitos. Entonces, ay, yo ya quería. Ya quería lo que necesito. Y lo que me gustó. Y miren, esta bola... Venía toda sellada, toda. Pero... ¡Ay, qué belleza! Este es... ¿Cómo le llaman? Las bombas para la tina. ¡Uy! Ya vi el videíto donde venía esto. ¿Cómo se va deshaciendo en el agua? Y cómo deja todos los colores. Ay, no, 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 no. Me encantó. Me encantó como... ¿Cómo se ve en el video? Yo tenía una aquí que... Uy, no sé cuánto tenía con ella. Y la puse y la grabé. Yo os digo que casi no pinto por lo vieja que era. De verdad, no sé cuántos años tenía. De esas veces que tú compras algo y viene en un paquete, ¿no? Y yo en ese tiempo, pues, no tenía la tina y pues nada más la guardé. Y ahora que tengo, pues dije... ¡Ah, ya sé! Porque dije de aquí que me llegue la otra. Y pintó... Sí pintó rosa, pero un rosa bien bajito. Entonces, estos llaveros los amé. Miren qué belleza. O sea, son mis iniciales. No crean que es por Luis Miguel, que también podría ser, pero no. Es por Liliana Marizo. Miren qué bonitos. Ay, no sé. Me pudo encantar las letras. Y luego trae también aquí. Ay, no. Es que es padrísimo comprar en Shein porque te llegan cositas y estás... ¡Ay, ya mira! Y ya ven, así como que un poco variado. Aquí ya se me estaba olvidando que también... Vean. Para el estrés, ansiedad, que este anillo. Yo creo que porque te lo pones y lo estás... Mueve y mueve las bolitas estas. Ay, a mí se me hizo curioso. Entonces, me encantó porque dicen que no se hace feo. Porque, pues, luego hay unos bien bonitos que si te lavas las manos, pues empieza a deshacerse. O sea, el color, ¿no? Se empieza a hacer feo. Y, pues, un anillo, pues, tienes que lavarte las manos seguido y andártelo quitando. Así que dicen, creo que era acero inoxidable. Así que, muy bien. Uno se puede lavar las manos y no va a pasar. Ya ven que ahí todo viene en bolsita separado. Son ocho cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ay, esto me pudo encantar. Es de puro circulito. Miren, puras bolitas. Pero me encanta porque, obviamente, es transparente. Tienes que poner algo. Pero, ay, no sé. Se ve tan hermoso el color. Miren. Luego hay unos bra que son así como tipo deportista, deportivo. No sé cómo decirles. Y te lo puedes poner y se siente bien padre porque este como que te cubre y como que no te cubre. Y luego no está nada caro. Claro que lo tienes que, este, pues, tratar con mucha delicadeza porque, pues, esta tela es muy delicada pero es muy bonita. Imagínense esa blusa con esta bolsa. Así el contraste del rosa fuerte con el rosa bajito. Esto también se le saca aquí la asa. ¿Qué traes ahí? Pues, un billete por si algo se te antoja y tu labial para que siempre estés bien. Miren qué belleza. Entonces, estas fueron mis compras en esta ocasión de Chi-I. Ya saben que uno con los puntos, cuando ve los shows, este, todos los días, este, check out, ¿verdad? Va así, te dan puntos y las cosas, pues, te salen siempre un poquito más baratas de lo que, cuando te dan el total, siempre te salen más baratas. Así que bien contenta con estas compras y yo les mando un besito y nos vemos en un siguiente video. Bye.